Aquí quedan de todos los enamorados Fantoche En cabina Ernesto Méndez Música Maestro Cruz de las bandas El día chapanejo Me contaron de Romero y Julieta y pensé Qué hermoso cuento El amor Resulta que es más grande Música Maestro Esto que por ti yo siento Eso Y más Este es un ex De la hermosa Akemi Y Antonia Cisneros Fantoche Y te explímenes del salón Y aquí la recajo de Río Johnny El body Están La cuna Están Adicción Fíjera de Sández María de Carmen Cruzada De los montes Por río Y los baños Por irte a encontrar Dios mío San María de Sández San María Chilila Chilila Así se hace llamar A que pinche nombrecita Arme en tus ojos Oye lo Chilila De parte de tu niño Juan Carlos Pa' que veas Juan Carlos Está bonito Siento que te necesito Y te amo Y sin más Paranoche Dios mío Disco nuevo Quisiera que nuestro amor Fuera como el mar Que se vea el principio Pero nunca el final Y esta va para Lázaro Martínez Escúchala Un saludo fantástico De tu amor Comprayona mi niña Pantoche Como sacarte de mi mente Si todo el día estás conmigo Si pudieras Mi corazón Mi chiquita hermosa Que te quedaras Todo el tiempo Y ahora junto a mí Y escuchalo Fabián Calleja El famoso Smokey De Villanos De Antonio Cisneros Policía, policía No te llevas al saladrón Me coño va a tomar y bien Chate Machito Hasta Xochis Esa roba mi carantal De parte de mi hijo De la calle De la casa Y te amo Pantoche Ajá Por asegurar La sonrisa De tu alma Arriba playeras Abajo calzones Dulcegados chicanos Los banchigones La familia Yo podría Empeñar Lo más caro Que Para Para Garzones Así Quero Títeré A ti El lagarto Drácula Blanco Y sería Colón A mi amor Ser tu esclavo Madre Madre Sería tu juguete Por mi voluntad Y ser un día glorioso En tus brazos Acabas Es bueno Una raza loca Felicidad Felicidad Es un día glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad Niños malos De aquí La machate Machito Red Duende Y Luis Barrera Para chicas De la razón Y mi amor Pedro A la casa Pantoche Esta noche De llamar A la vida La familia Títeré Por asegurar La sonrisa De tu alma Buscando equidad Para las Enfermeras Y agoritas Ay mamachita Y empeñar Lo más caro Que tengo Que es mi liberita El Belén De pagar Y no será Yo sin la paz Y sus buenos Tapacitos Por ahí Peño malos Ser tu esclavo Cholito Sería Mi tubo Ajá Ese dueñito De felicidad El amar El amar Y sería Una hora Y amor Ser tu esclavo Así se llama Sería Tu juguete Por mi voluntad Para de llamar Las cari De sala Y salva Y todos Enchigados A esta rebelde Mi vida Ajá Cabronco El cuadrón Es San Martín Es el pequeño Comemos Aleja Somos las arrojas Coronas De la receta El chaval El mister Es el lago El abierto El abierto